Nos vamos ahora a algo que no es demasiado estético, que es la presencia de camioneros o camiones en gran cantidad bloqueando Avenida Presidente Perón y Circunvalación. Allí está nuestro compañero Lissandro León y contanos, Liss. Efectivamente, Susana, Avenida Presidente Perón, ex Godoy y Circunvalación es el punto de concentración del sindicato de recolectores de la ciudad de Rosario, donde empiezan a llegar con todos los camiones para realizar, para concentrar en el marco de lo que es este paro de los gremios opositores. La Avenida de Circunvalación está solamente con media calzada habilitada para la circulación de autos. Es mucha la cantidad de camiones que hay a esta hora sobre la Avenida de Circunvalación. Sobre Presidente Perón se puede decir que es una playa de camiones. Está lleno, abarrotado de camiones a esta hora sobre la Avenida Presidente Perón. Recordemos que a esta hora también está cortado el punto cero, el kilómetro cero de la Autopista Rosario Santa Fe. Sobre las 10 de la mañana va a haber cortes en la Avenida de la Circunvalación a la altura de Juan José Pasos y también de la Autopista Buenos Aires por parte de la corriente clasista y combativa que se suma a este paro de los gremios. Y los chacareros disidentes van a realizar un corte también en la Autopista Buenos Aires a la altura de Villa Constitución. A esta hora lleno de camiones la Circunvalación a la altura de Presidente Perón, ex Godoy. Y sobre Presidente Perón está lleno de camiones en lo que es la concentración en el marco de este paro por el impuesto a las ganancias, Susana. Gracias, Lisandro. Chau, hasta luego. Clarísimo entonces. Congestión, una sola calzada para la circulación de vehículos en la zona de Presidente Perón y Avenida de Circunvalación.